En septiembre se comenzó a trabajar y el horno ya está prendido, ya están empezando a salir las primeras producciones, ya empezamos a comercializar los productos a partir de 15 o 20 días, la gente de la cooperativa está muy contenta, es un logro. Hoy aparte de la cooperativa que ocupa 22.000 metros dentro del parque, el parque son 90.000 metros techados, ahí está la fábrica de pinturas Aquabelco, está la distribuidora de productos Olmos que es de nosotros, hay un depósito de bebidas ya instalado con 4.000 metros, hay un depósito de agua mineral con unos 4.500 metros, hay una empresa de logística, hay una empresa de fabricación de pallet que ya está confirmado, hay un taller mecánico con lubricentro, lavadero y gomería, también hay una metalúrgica con todos sus servicios ya instalados. Hoy una enorme satisfacción, o sea, ver el horno prendido, ver que ya salió la primera producción, ya en 10, 15 días se puede comprar productos, ya se pueden hacer los pedidos, ver la gente trabajando, ver la alegría de la gente, ver que otras empresas se han acercado. Hoy están trabajando unas 80 personas directamente en la parte de producción de cerámica y de pajillas sanitarios, hay unas 30 personas más a la orden, digamos, para determinadas necesidades temporales que puedan surgir, pero al mismo tiempo se están instalando, como está la metalúrgica o los dos depósitos que vimos de bebidas sin alcohol de una importante empresa nacional como es Alus, para distribuidores acá en la zona metropolitana, y bueno, y ahí ya hay interés de otras empresas que le han expresado interés de instalarse aquí cuando se traslade la fábrica de pinturas, eso va a hacer más gente trabajando aquí en la zona. Es un emprendimiento sumamente interesante que está creciendo, que está incorporando algunas áreas no solo de Olmos, que es el emprendimiento más importante y el que hoy estuvimos visitando y que por suerte está volviendo a producir, hoy estuvimos viendo eso, sino que además incorpora otras áreas logísticas y bueno, se aspira a seguir creciendo en el marco de la nueva ley de parques que da algunos beneficios adicionales que puede ayudar a traer. Y hoy lo que tenemos es una señal importante de una empresa que sigue en pie, con un formato cooperativo, con un empresario que se hace cargo, pero a su vez con un potencial de crecimiento, no nos olvidemos que la ruta 8 ahora es doble, un entorno que da para un crecimiento exponencial, una base, una fuente de energía que en pocos lugares se encuentra, con una subestación potente. Entonces, si en algún momento nosotros nos imaginamos aquel corredor ruta 101, de desarrollo industrial, hoy esa diagonal ya se continúa y pasa a los límites de Pando y se mete hasta Olmos en un nuevo proyecto, un parque industrial que tiene un porvenir y un futuro, yo creo, muy promisorio.